Música Porque conforme no puedes dar Música Si me molesta mirar la vida Porque me disto con tu amor Música ¡Echele, cargados! Música Por su lado me despreciaron Música Y el piso quedaron Y mi vida Música 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 Y bajas gordas Y el siente un perlero En cualquier lugar El amor y el dinero Música 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 Y bajas sin riesgo Música Música Y el jugador es perdido Música Música Esa chica Música Y yo puedo Arrayar el cielo Y no voy a arrayar Música 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 Y en la batalla me muestro Música 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 Y yo dame tu mano Si me quieres me regresa Música 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 Y esas montañas Música 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 Y así no pienso Música Y así no pienso sobre jamás Música Música Y yo tuve sueños Música 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 Y yo quiero Arrayar el cielo Y no voy a arrayar Música 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 Dios mío, dame tu mano Si me quieres, me regresas Seguimos avanzando acá que sigue en el grupo Aperrado Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Y qué cadenas tan hermosas Y dos maniolos por amor Unidas como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Y este pobre corazón Y unidos toda la vida Corazón con corazón Y unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Y qué cadenas tan hermosas Y dos maniolos por amor Y unidos como cadenas Y unidos como cadenas tan hermosa Y unidos como cadenas tan hermosa Con qué placer te comparto Y unidos como cadenas tan hermosa Y el amor Y unidos como cadenas tan hermosa Y unidos como cadenas tan hermosa Unidos como cadernos El lavo por el lavo